¡Tacha, tacha! Tacha, venga. Mar Gasol, check. Check, venga, va. Ahora ya, el consultorio y luego ya la chatarra. Enchufati que igual ni le llamamos hoy. Pero si es que tienes puesto a la misma hora consultorio y enchufati. Pues ha sido las tacalluras que me la han cambiado. Claro, por eso no me cuadraban a mí las horas. No, 23-15. Ya está. Uf, madre mía. Bueno, a ver. Patada, joder. Ya empezamos una pregunta patada y ya la contesto yo. Tenemos un consultorio de preguntas para Palomero. Que como tenemos malas condiciones con Cabo Verde, la vamos a contestar. Vamos a intentar contestar nosotros. Pero hay también para nosotros, ¿eh? Hay de todo. Ah, bueno, bueno. Vamos leyendo, venga. A ver, ¿cuál creéis que sería el primer partido de Itu hoy en Liga Endesa y en qué equipo tendría hueco? Recordemos que Itu, 14 puntos por partido en su carrera en Liga ACB, que era todavía ACB y otro nombre. Bueno, yo creo que Itu hoy en Liga Endesa… Bueno, yo creo que Itu… ¿Jugaría en el Madrid? Yo creo que podría jugar en el Madrid. Perfectamente. Y tendría… Me tendría menos porque se juega menos. O sea, el Itu de entonces ahora no podría jugar. Pero me tendría menos. Pero el Itu ahora sería mejor porque habría trabajado mejor. Puede ser más trabajado. Habría habido menos una noche madrileña de la movida madrileña. Tendría más sano. Tendría menos gases. Tendría menos gases. Le habrían dicho, oye, te le bajas un poco el tiro. Fumaría menos peta. No, Juanma no era… Juanma no era… No voy a decir que no se fumara ninguno, pero no era muy de peta. Alguno. Alguno igual cayó. Alguno no cayó. Pero… Pero Juanma era muy bueno. Pasaba bien. Tenía buena lectura del juego. Defendía bien. Vamos a darle 10 puntos. No, 10 no. Que sí. Sí, 10, 12 puntos. 8, 8, 8. 8, 8. ¿Por qué se juega? Es que Palomero jugaba 35 minutos. No lo le quitaba cuando se juega. Ahora jugaría 20-22. Ahora no juega 22 casi ninguno. Juega Campazo 22. A ver. Pues vaya como coser. 2-11. Un poco más, yo creo. Es que mucho sabe. Vaya como Juli en sus años buenos. Vamos a ver. Venga, va, 10. ¿Cuánto dinero tienes en el banco, Juanma? Seguro que te los tienes. Es buena pregunta. A ver, el año pasado vendió un casoplón y la encierre de la tía. La encierre de la tía. Eso es mi gaca. Se lo ha fundido. Yo creo que antes de vender la casa estaba tieso. Si no, no la vende. Si no, no la vende. Entonces… Pero la casa… Estabas hablando tieso que tendría en el banco a lo mejor 80 mil euros. 80 mil euritos podría haber. Claro, pero es que 80 mil papá lo ve con el jardinero y eso es tieso. 80 mil gasta él en pienso para perros en tres meses. Exactamente. Entonces… ¿Por cuánto vendió la casa? La casa aquella yo creo que… La casa aquella… Bueno, es verdad que vendió y compró uno. Hombre, claro. No sé la cadencia. Por cuánto vendió… La casa aquella yo creo que… A ver. Yo que la he visto… Estaréis disimulando, pero vosotros sabréis los datos. Seguro. No, yo no sé lo que… Carolina lo sabe, seguro. No, yo no sé por cuánto la vendió, pero un par de kilitos le cayeron. Vamos a poner que fueran dos millones. ¿Y la casa nueva tú la conoces? La casa de Nueva York. ¿Cuánto vale? Porque la zona a lo mejor… Un kilo. La casa nueva… Es individuado. Yo creo que por la primera… La casa en la que vivía igual más de dos le dieron. ¿Más de dos? Sí, es que tenía una buena… Yo creo que la llegué a encontrar en Idealista porque lo busqué por curiosidad y estaba puesta por un precio desorbitado que me imagino que no se darían. Yo lo diré. Por lo que estaba puesto lo vi, porque eso lo vi. Estaba puesto en 2,700. Eso es lo que vi yo. No le dieron 2,700. Sí, sí. No le dieron 2,700, pero si la vendió… Pues si pone 2,300. 2,300. 2,3 millones de euros le ingresaron… Vale, y la casa nueva. No, pero empieza a quitar impuestos de tal… ¿Sabes tú cuánto? Dos. Pues plusvalías. Que se queden dos. No, no, menos. Menos. Si la vendió en 2,300, sí, porque plusvalía te lo imputan la renta. Ponle que le quedaran uno… Bueno, 1,900. 1,900. 1,900. Le está bien por votar a Jus. Pero mucha plusvalía para estar aquí en la Comunidad de la Libertad, ¿no? No, o sea, no paga… No, pero aquí lo que no paga son donaciones y sucesiones. La plusvalía de la… Lo queréis resumir, por favor. Vale, vale, vale. ¿Cuánto le habrá costado largo? Pero quédate. ¿Cuánto ha costado la casa nueva? ¿Qué es lo más interesante? Que no lo sé. Pero un kilo mínimo. Calcula tú. Vamos a ver, ¿qué ha preguntado el tío? ¿Cuánto dinero tiene el banco? Claro. Tienes que saber cuánto te ha quedado después de venderlo. Eso, a ver, claro, vale. Pero yo… Bueno, pero espérate, vamos por partes. Es que hay que ir por partes. Bueno, ya que el 2,900. Vamos, dile que después… Me parece igual… Déjalo… No, porque al fin yo creo que… Ponle 1,7. Ponle 1,7. Es que… Se va a quedar 1,7. Venga. Es que se pagan mucho… Bueno, no sé, tacañonas, ¿no? La plusvalía y eso… Se paga mucha pasta. Mucha pasta. Pero bueno, 1,7… Bueno, es que ha vendido también. Sí, bueno, igualito. O sea, yo creo que sí, pero vamos que… Vamos a avanzar, por favor. Medio kilo de… ¿Qué he hecho 4 tachones ya? 1,7. 1,7. ¿Cuánto le ha podido… 1,8, 1,8. ¿Y la casa que ha comprado ahora? 1,100 la hubiera costado. 1,100. Vale. O sea, que la ha quedado… ¿Cómo es? Individual. 600. Adosada. Es pareada. Pareada. ¿Qué tal se lleva con el par? Mira, a Leslie se iba a ir, pero le parece interesante y no se va. ¿Qué tal se lleva con el par? No le hemos preguntado nunca por su par. Su par del pareado. Ah, no lo sé, no lo sé. Es que yo he estado solo una vez. 600 K. Sí, 600 K. De los cuales, en esta semana… En este viaje, ¿qué se habrá gastado 30? No, 10 así. 10, bueno. Bueno, esto ya me lo hago, ¿eh? Más o menos por lo que comentó aquí donde iba. 600 K. Y eso que he hecho… 10 porque he hecho un kilo no puedo. Si me he hecho un kilo… Vamos a poner que haya hecho alguna reformilla o algún… Sí, tal. Bueno, que tenga… Perros y tal. Que tenga 500.000 en el banco. Sí, 500.000, sí. Yo he dicho 300.000. Tiene más seguro. ¿Más? Sí, yo creo que sí. 500.000 en el banco. Y tendrá… ¿Y en inmuebles tiene esta casa y alguna más? ¿La de la tía? ¿O esa la vendió? Pero la tía la vendió, ¿no? La vendió. Claro, inmuebles. La tía no sé. La tía la heredó. No se acordará. La tía… Yo también creo que era dinero. Ah, era dinero. Pero eran ciento y pico mil, ¿no? No sé si tanto, ¿eh? No sé si tanto. 100.000. Y bueno, que tenga medio millón. Cuando lo vea… Están en directos, cabrones. Es que… Pero esto estamos repos... Mira, uno dice en el chat… Tened en cuenta, The Globe, dice, que no ha pagado nada desde 1987. Está subiendo la audiencia, ¿eh? Bueno, yo le auguro que cuando compró… No sé lo que se ha gastado últimamente, dejo, nozco tal… Pero yo le auguro… Medio kilo. 600.000. Y esto es más o menos que tú. En el banco más que yo, seguro. Yo no tengo 600.000. Pero tú tienes más inmuebles, a lo mejor. Hombre, yo no he vendido mi casa. Que eso, claro. ¿Tienes una solo? ¿No te gusta que te vuelva la… Espera, que es que tengo una casa. Es que estoy pensando lo que tengo yo y lo que no tengo. Yo tengo una casa… Yo solo, dices. Bueno, si… No, yo solo no tengo… Yo solo no tengo ninguna. Tienes media. Tienes varias medias. Con mi mujer tengo una. Varias medias. Con mi mujer tengo una. Vale. ¿Y con el banco? No, con mi mujer tengo dos. En Madrid una. ¿Tú ya tienes una? En Madrid una. Sí, con tu mujer tienes dos a medias… No, no, en Madrid con mi mujer tengo una. Vale. Ella tiene algunas cosas que es a Toña. No digo ni otra. Bueno. Vale. Muebles tú tienes más. Sí. Hombre, Toñín. Toñín tiene más. Bueno, ya está. En menor, yo ya no tiene la casa ahí tú. Ah, no. Iba de gorras. Iba de gorras. Iba de gorras. Últimamente iba de gorras. Bueno, medio kilo. ¿A quién renovaríais si tuvierais que elegir? Bueno, bueno. Yo en el orden sería… Puarier, Tavares, Gezoña. Tavares, Gezoña, Puarier. Estoy de acuerdo contigo. Y orden, Puarier en ese orden. Sí, puede ser. ¿Y vosotros también? Para Tala que se ha ido. Sí, pero es que Gezoña está a nivel MVP de Euroliga. Sí, pero es que Gezoña está a nivel MVP de Euroliga. Tala, para mí ha sido el mejor nadado de baje de la radio desde que empezaste en Radiomarca. ¿Cuál admiras tú? Moles la pregunta para Tala, si Tala no está. Bueno, pero alemos. Bueno, contesto yo. Era yo. Jugador por el que no dabais un… Jugador por el que no dabais un duro y acabó triunfando. Ojo, eh. Ordiz Torre lo manda. Esa es buena pregunta, macho. Jugador por el que no dabais un duro, eh. Pues mira, yo de los últimos del Madrid, William Goss, no daba un duro. Empezó jugando muy mal y acabó jugando muy bien. Jugador por el que no dabais un duro y acabó triunfando. Ojo, eh. Buena pregunta, eh. A ver, vamos a pensar en uno. Taylor, eh. Jeffrey Taylor. No, pero Taylor nunca me ha gustado. Bueno. Sí, pero también… La probítola es verdad que hace unos años apuntan ahí… Bueno, a mí la probítola… Sí, pero que es verdad que cuando estuvo en el Madrid no da la impresión de que luego iba a ser… Os voy a decir un jugador por el que no daba un… No es que daba un duro porque no fuera jugador. No daba un duro casi porque no fuera persona humana. Romay. Romay, macho. Es que yo a Romay le vi el primer día que le fichó el Madrid. Es cierto que no se sabía atar los cordones. Bueno… Que yo he escuchado eso. Mira, yo el primer día que le fui… Yo fui el primer día que fui porque dijo mi hermano Joe… Estabas ahí en Valdebeva, ¿no? No, 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 no. Dice mi hermano Joe en casa. Dice mi hermano Joe, no, hemos fichado un tío de la coruña muy alto. Muy alto. 2'4 mide. Ah, o sea, ¿cuánto tenías? Era la hostia. ¿16 o 17 años? Joder, es que esto fuera el año 78 o así. O 77 menos. Yo desde el 59 debía… Él tenía 14 años. Estaba en los juventudes. ¿Cuánto te lleva? No, yo creo que tenía un poco más de 14. Porque yo estaba en los juveniles, yo desde el 59 debía ser año 76 o así o algo así. Sí, por ahí. Total, que va a estar… Va mi padre a llevar a yo y dice, ah, pues me quedo a verle. Y yo que estaba en casa que voy a hacer… Pues voy a verle yo también, fui andando. Joder, cuando le voy a aparecer por la puerta… Es como… Bueno, tío. Al día siguiente vino a comer a mi casa. Como estos, los árboles del Señor de los Anillos. ¿Sabéis estos? Sí, bueno, salía ahí. Es que no se podía, no sabía ni… Bueno, aparte, no era tan alto porque yo ya tenía el mismo pie que ahora. Entonces, claro. O sea, era… Digo, esto es imposible, ¿no? O sea, si a mí aquel día me dicen que ese tío se va a ganar la vida jugando a vamos de esto… O sea, bueno, y luego saliendo en la tele y bailando y eso ya flipas, claro. Pero jugando… Ya eso todavía no lo crees ahora. Al día siguiente vino a comer a casa y dijo a mi madre, ah, que ven, pues que venga a comer mañana el pobre que está sola, no sé qué tal. Vino, tiró un cuadro, se cayó de la mesa, no sé qué tal. O sea, fue la hostia. Pero y como persona, ¿qué tipo de persona era? Bueno, súper tímido al principio, claro. Al principio yo me acuerdo que le sacaban en los partidos en el Campo de España de León que ese año ganó el Juvenil, el Campeonato de España Juvenil en León y que se jugaba un rato y le sentaban, le tumbaban ahí en tal, no sé qué. Le tumbaban, le tumbaban como un cocodrilo, ¿eh? Sí, sí, como un cocodrilo, exacto. Porque no aguantaba. Echaban agua a lo mejor. Sí, sí, porque le regaban. Sí, sí, en serio, en serio. Que no aguantaba. Le sentaba y hacía el estiramiento porque se asfixaba. Sí, sí, de verdad. No, Fernando Romay tiene mucho mérito. Fernando Romay ha entrenado mucho físico. Fernando Romay tiene un mérito de la leche. Ahí con Paco, vaya hostia, se pegaba en las vallas con Paco Lúpez en el INEF. Saltando con Paco, venga para arriba, vuelve. Y acabó con una motricidad decente. Fernando tiene mucho mérito, trabajó mucho porque, vamos, era un... Y ahora que dices que se cansaba mucho, tiene mucho mérito que esté más o menos bien de salud también, ¿no? Porque esos cuerpos gigantescos luego sufren mucho. Bueno, estuvo así con sobrepeso el doctor Cristóbal. Es que se lesionó una vez. Este homenaje está siendo mejor que el de Marc Gastón, ¿eh? Es que no... Esto es una pieza, loco. Esto se puede contar, esto se puede contar porque ha sido público. En un partido con los veteranos en Torre Lodones. Ah, sí, joder. Que tiene rima. Jugaba todavía y entonces... ¿Dónde es Lorenzo Sanz? Que se la metió en la Madrid Televisión. ¿Qué si tiene rima en Torre Lodones? ¿Dónde me lesionó? Joder, no me acuerdo. Bueno, pues allí. Bueno, pues allí, nada. Salió, jugó y se cayó al suelo en el primer tiempo. Ni él le dio importancia. Parece que me echó daño. Se sentó en el banquillo y cuando acaba el partido... Bazo roto. Que no se podía levantar. Me duro aquí, me duro aquí, me duro aquí y tal. Y ya nos dimos cuenta que tenía algo en la cadera. ¿Qué tenía? Vino la ambulancia allí para levantarle. Con Quique Villalobos, me acuerdo. Fue, o sea... Una brúa. Viene la ambulancia con dos chicas que pesaban entre las dos 35 kilos. O sea, si tienen que subir a aquellas dos pobres a Fernando Romo y a la cabilla con la cadera rota, está todavía ahí Fernando Romo. Ah, se rompió la cadera. Se rompió, tenía la cadera rota. Como el rey Juan Carlos. El fémur, vamos, tenía el fémur. Y se recuperó bien de eso luego. Bueno, lo que pasa es que casi nos tienen que operar de la espalda a Quique y a mí para subir. Bueno, fue la hostia. O sea, nos fuimos de allá a la una de la mañana, tal, 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 tal. Se lo lleva, no sé qué. Y tenía el fémur roto. Y le operó el doctor. ¿Pero de qué año estamos hablando? Hace 10 años. ¿El doctor Cristóbal? ¿Eh? ¿El doctor Cristóbal? Sí. ¿Cuántos años lleva operando este hombre? Bueno, es que hace 10 años ya llevaba 50. ¿Hace 10? Hace 10. Ah, vale, vale, vale. El doctor era el médico. Estaba entendiendo. Mira, el doctor Cristóbal, mi hermano Jung, se rompió la muñeca jugando con los juveniles del San Agustín, que eso debió ser el 79 o así. Yo creo que fue el primer año que se retiró. Y le escalló lo no sé quién. Y le escalló lo mal. Pero fue a ver a Cristóbal y Cristóbal le puso la escallola bien. O sea, y eso debió ser... Pues yo creo que es que Cristóbal se retiró en el 80, debió ser ese año, en el 80. ¿Y el 84 ya era el médico? Sí, y en el 83 ya estaba en la selección de... Madre mía. Primero estaba el doctor Pille. En 40 años. Y después ya entró Cristóbal. ¿Y no le tiembla la mano operando? No, no. No le tiembla la mano. 40 años, macho. Bueno, es que a mí me ha operado hace no mucho. ¿De qué? Me he quitado un cuerno del menisco. Hace... Bueno, es que a una hija mía le ha operado de tres cruzados. Es que ha operado mucho. Pues yo tengo ganas de romperme algo. ¿Has operado a todo el mundo? Es una experiencia. Va allí, es un crack. Puede ir por gusto. Puede ir por gusto. Hace operaciones de estética. Pone pelo. Bueno, pues a lo que iba. Ah, bueno, sí. A lo de gasol, ¿no? Bueno, que le opera... Claro que lo de... Que es que me has preguntado qué tal está ropa. Bueno, pues le operó el fémur. Y entonces el hombre, como estaba con un poco de sobrepeso... El clavo que le puso, el tornillo, lo que fuera... Cedió. Cedió. Y le tuvo que volver a operar otra vez. Le puso un no más gordo. Y luego no sé qué le puso. Le dijo, hombre, convendría que adelgazaras un poco y tal. Porque si no, la dos ha apoyado... Que igual te sacas. Yo te digo una cosa. Fernando Roba ya ha habido un momento de su vida que ha pesado 180 kilos. ¿180? Pero yo de verle solo, ¿eh? No te digo de... No le he pesado, ¿eh? Pero porque yo... Porque yo... No, no, no. No lo has cogido así. Como los perros. No, te... No, pero... Pero yo te digo por qué. Pero yo te digo por qué. Porque he estado en reconocimientos médicos de... Quita a Pedro Martínez. Que parece que nos está mirando. ¿Por qué? Es verdad. Es que incomoda toda la cámara. Que parece que me ha decido... Cállalo. Es que yo he estado en reconocimientos médicos con americanos fondones. Sí. Y no, no. Y visto lo que pesaban... Y por ejemplo, me acuerdo que John Williams pesaba 165 kilos. Madre mía. Y estaba tal, pero John Williams... Fernando le sacaba una cabeza. Y John Williams todavía estaba en activo. 180 kilos. De 170 y 180 ha pesado Fernando Uruguay. Y ahora está mejor, ¿no? Sí, ahora está mejor. Pero de corazón bien, porque necesito para bombear a ese cuerpo... No, no, no. Corazón muy bueno. Fernando igual pesa 30.000 kilos menos de los que pesaba, ¿eh? O sea, que no mucho pesa. Es que si no, no hubiera aguantado. Fernando, joder, que estaba... Vale. Bueno, a seguir. Bueno, jugador, efectivamente, hartado en el clavo. No dábamos un duro por él. No dábamos un duro por él, ¿no? ¿Apostáis por la presentación de Riqui en la selección a medio plazo? Y a corto. Yo creo que va a estar en los juegos. Pero ojalá. Ojalá. Yo creo que va a jugar con el Barcelona... Bueno, por cierto, eso no lo comentabas otro día. Porque la ventana para inscribir en Euroliga... Siete. Se acaba. O sea, esta semana. Pasado mañana. Pasado mañana. Pero no están diciendo nada. Bueno... Si fuera el Barça, le inscribiría por si acaso. Yo creo que lo van a inscribir. Yo creo que lo van a inscribir. Hombre, se le ve bien, ¿no? A mí es verdad que lo del Barça, que oye, oye, que Riqui va a sumar. El puesto no es el puesto donde más necesita fichar el Barça. Porque tiene a Satonansky y a Jokubaitis. Bueno, a ver. Sí, lo que pasa es que es irrechazable que te venga Riqui, claro. Pero si Riqui se pone medio bien, Satonansky... Sí, pero de aquí a final de temporada tienes el tiempo que tienes. Lleva un año sin jugar. Bueno, pero Riqui se pone... Yo creo que en un par de meses, si se pone... ¿Cuántos años tiene Riqui? 33. La de Cristo, ojo. Puede resucitar. Yo creo que Riqui se empieza a entrenar. No, no, que va a sumar. No es el salto de calidad, porque va a ser un salto de calidad. Sí, pero para el Barça hay otros puntos... Yo te he entendido, sí. Y es un comentario muy aceptado. Riqui, Riqui, a ver, si Riqui se pone bien, un poco bien, es mejor que los dos con la gorra. Si Riqui se pone al nivel que estaba antes de dejar de jugar, puede ser mejor base de la Europa, perfectamente. ¿Y si te has llegado a plantear pedirte una excedencia y dedicarte 100% a escribir? Sí. Has pensado. Sí, me lo he planteado, pero no me salen las cuentas. Vale. Hoy me han mandado el libro nuevo de César. ¿A ti te ha llegado ya? Me ha llegado hoy. Me ha llegado hoy. ¿Pensáis que Arabia podría hacer lo mismo que ha hecho en el fútbol o en el baloncés? Hombre, pues ojalá que no. Bueno, están ahí, están ahí. Dubái, ¿no? Están en Condubai. Pero yo me entra el otro día que Dubái va a tener equipo de Euroligas. Parece que hay un equipo de Euroligas. A mí no me hace mucha gracia. Bueno, Emiratos no es Arabia Saudí ni es Qatar, ¿eh? No, pero a nivel conceptual es que tampoco me hace gracia. La Euroliga es la Euroliga. No sé cómo lo van a hacer, porque los viajes son muy largos y tal. No sé, yo no lo veo. Digamos que en el tema de los derechos humanos y tal, Emiratos no tienen nada que ver ni con Qatar ni con Arabia Saudí. ¿Quién es el mejor árbitro en vuestra opinión? ¿Ahora? Ninguno, para mí ninguno. Yo es que no… Son horrorosos todos. Vaya, no se han dudado los árbitros. Yo me he quedado… Colgado de la no se hace rin. Es que no somos muy amigos de los árbitros. En Hernández Cabrera, yo me quedé en Hernández Cabrera, en Miguel Betancourt. Yo es que no les cojo más. Yo es que me pasa eso tampoco. Es que no les cojo manía porque no sé quiénes son. Tampoco les cojo cariño. En la Liga Andesa me fijaba los que me arbitraban a mí, pero yo creo que no quedan. Deberíamos empezar a hablar más con los árbitros. Con Peruga… ¿Qué copiaréis? ¿Llamamos a Dani Yerrezolo, que es jefe de árbitros de la Euroliga? Habría que hablar. Hay que llamarle. No hay que llamarle. Sí, sí, me dijo que sí, pero… ¿Qué copiaréis de la NBA… Vale, vamos a ver, en Málaga seguro. ¿A Dani? Sí, seguro. ¿Qué copiaréis de la NBA de la Liga Andesa para llevarlo de una a las otras? Bueno, yo de la NBA, lo primero que haría, que creo que ahí han ampliado la distancia, ¿no? Entre la línea de tres y la banda, ¿no? Para que haya un poquito más espacio. Eso empezaría copiándolo ya. De la NBA no copiaría nada, porque los partidos parecen larguísimos. Pero el campo tampoco, es que el campo… Ampliar un poco el campo. Yo sí, yo estoy concioso. Bueno, igual ampliarlo, eso sí. O sea, cuestión de tal, pero de la competición… ¿Qué creéis que pasó en Nantes? Yo lo sé, pero no lo voy a decir. Euroliga y Liga Andesa… Bueno, yo de Euroliga y Liga Andesa llevaría que los partidos fueran más cortos y menos tiempo muertos y menos partidos. Llevarías para allá. Sí, de Europa llevaría a la NBA menos partidos, partidos de 40 minutos, menos tiempo muerto de publicidad y tal, o sea… No, hombre, el playoff está bien. Pero ¿sabes qué pasa? Que en Estados Unidos sí que hay mentalidad de playoff. O sea, tú vas en Estados Unidos a un partido de liga regular y a uno de playoff y ves mucha diferencia en el ambiente, en todo. Aquí en España no. Yo creo que yo, donde te puedes plantear quitar los playoff es aquí en España, a lo mejor. Porque hay menos mentalidad. Tú, por ejemplo, ves un partido de… Acaba la liga regular y empieza el playoff de cuarto de final y no lo notas en el público. Hasta que no llega… Tiene mejor formato la copa. Sí, la copa está muy bien. Sí, lo que pasa es que hasta ellos no tienen tampoco el concepto ese de Copa del Rey, pero la Copa del Rey está muy bien, la verdad. No, pero sí que han copiado el concepto. Sí, bueno, sí, hacer una competición intermedia, sí. Oye, el micro, si estás hablando, macho. Ahora no se lo escuchan. ¿Qué creéis que pasó antes? No sabemos nada. Por cierto, que decían en el chat, no sé quién lo ha dicho, que ha leído en Twitter que el fichaje de Rick River por el Barça es inminente. Sí. Y lo acabo de ver. Fichaje inminente, vale, pues hombre, sería… Pues sí, es lo que… Nos alegramos. Si lo acabamos de decir, es antes del día 7. Claro, a ver… Para el último programa, llamaréis a Anthony. ¿Para el último programa de cuándo? Bueno, vamos a ver. Anthony va a salir en colgador del aro en la Copa del Rey, quiera él o no. Va a estar de una manera o de otra, va a salir y va a estar. Oye. ¿Qué? Estoy viendo el jueguecito este y la primera que me hace… La picantona. Dice, di tres razones para cortarte un trozo de polla. A la venga, guarda esto, venga. Oye, es un juego que se vende. Pues mira, tú… Oye, y lo trajo… Tú para usar al 31, te lo puedes empezar. Es que eso lo trajo… Pero vamos a ver. Tiene mucho peligro. Pero vamos a ver, que estamos con esto. A ver, Juanma, esto. Juanma, ¿cuándo te jubilas? Ahora es que has cumplido el 65 y llevas más de 50 años en el condicionado, tendrías que estar al filo de dar el paso. Nada, Juanma no se va a jubilar. Hombre, porque hemos hablado de lo que tiene el banco, pero ingresos anuales y la jubilación no se va a pagar. Porque ¿cuánto ganará el año? Hacemos las cuentas. ¿Cuánto ganará el año? Sumando todo. Publicidad, lo que trinca de TV, de Televisión Española… Es difícil de calcular, eh. De Dessa, de Unicef… De la Fundación Inocente… De Jamones 5Js… Yo creo que Juanma gana… Juanpa gana… Uno, dos, tres, cuatro, cien… Si es que tú lo sabes. ¿Cuatrocientos mil? No. Como está diciendo un, dos, tres, cuatro… No gana cuatrocientos mil. Gana… Doscientos. Sí, por ahí. Es que doscientos mil al mes… Tienes poco para culpa, eh. Que tiene mucho… Jubílate y cobra doscientos mil al año. A ver, a ver qué haces. Yo creo que… Porque claro, la pensión máxima… Lo que no se muere es lo que le pagan en la… Tres mil. Tres mil, ¿cómo va a vivir este señor con tres mil al mes? Igual no gana dos. Es que es imposible. No, Juanma con tres mil al mes no llega ni al día dos. Al ritmo de ahora, no llega ni al día dos. ¿Qué tendría que quitarse? Joder, primero cambiar de casa. Es que en una casa… Claro, otra vez. Es que la casa come mucho, ¿no? Es que Ibi, no sé qué, tal, calefacción, tal… La casa de esas, vamos. Los perros. Es que tiene que deshacerse de los enfermos. Fíjate a los perros de Ruth. ¿Deshacerse de Ruth? Estar él solo, claro. Pape, ¿tú crees que va a empezar aquí a ofrecer a… Para vivir con tres mil. A Miquel le tiene que mandar a… A Miquel se acabó, claro. Bueno, qué ruina, ¿eh? No, no pasa que no lo haga. Déjame, déjame que calcule. Treinta, vale… Yo qué sé. Otro ochenta… El colaboración está… No, no se va a jubilar. 150 o así. Ah, menos. ¿Lo has bajado? No, entre 150 y 200. No se va a jubilar, conclusión. Tiene que seguir… Pero esos son brutos, ¿eh? Empieza a quitar impuestos, no sé qué, tal… Bueno, no se va a jubilar. No se va a jubilar. Pero es que a Juanma no le quedan tres mil de jubilación. Es que a Juanma es autónomo. A Juanma le van a quedar 900 de jubilación. Tía, tú imagínatelo, ¿eh? El hogar del jubilado. Está en la moraleja ahí pidiendo la entrada. Cuando llegue yo… Es que es muy difícil ese cambio de vida, ¿eh? Es que no puedes dejar de trabajar. Madre mía, qué desastre. Madre mía, se nos va a hundir. Bueno, pero es que no, pero es como todos. Es que tampoco… Se nos va a hundir. Se nos va a hundir. Venga, otra. Venga. Antonio, haz un quinteto de los mejores compañeros que has tenido como jugador de baloncesto. Pues Bravender. Venga, Wayne. Wayne uno. Wayne Bravender. Joder, Wayne Bravender. Hostia, me estás arrascado. Wayne Bravender. Otra, ya está. Andy Toulson. Andy Toulson. Andy Toulson. Un tirador americano que tiramos. Ricky Brown, de cuatro. Jordi Villacampa. Hombre, el presidente. El presidente. Y me falta un pivot. No, 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 no. Dan Godfrey. ¿Eh? Dan Godfrey. Una mía que no te usan otra que luego estuvo en el Barcelona. Gofrey. Andronego también estuviste tú, ¿no? A ver, Wayne. Es que ha dicho cinco. Es que yo tenía que haber dicho cuatro. ¿Qué ha dicho cinco? Bueno, ya es igual. ¿Y con Andronego? Toñín, ¿has jugado con tu hermano Joe? Sí, cinco años. ¿Cinco? Más gente de Joe, es muy buena persona. A ver. Este pelo, qué largo, ¿no? Pero eso no son comentarios, no son las preguntas. Eso es el chat. ¿Y las preguntas dónde estaban? Vamos a volver a las preguntas. Venga, a ver. ¿A cuánto paga Toñín el programa de cada… ¿A cuánto paga el programa a cada… O sea, ¿cuánto paga Toñín el programa…? Menos de lo… A ver, hay que hacer… Si no que le rompen la cancha, vamos a ver el reparto entre los miembros de la mesa. ¿A cuánto paga Toñín el programa a cada miembro del programa? No, eso son cosas internas, ¿no? Dice… Yo digo que Iturrián gana el doble que sirve. Ya quisiéramos… Ojalá. Ojalá. Que ganara el doble. Yo digo que Iturrián gana el doble que sirve. Y cuadriplica a Faust. Eso no. Ojalá. Si no quieres poner la cancha, por lo mejor sabe el reparto entre los… Pero bueno, este es un cotilla, el cotilla esa. Ojalá me cuadriplica. Luca Jordan 2, ¿cuántos días habéis estado como más sin ir al baño? Pues hostia. Yo no soy muy de… Yo soy… Pero un par de días o… Mirad, pues yo el año pasado… Los viajes. Tuve que ir a urgencias, estuve igual… Se te cerró la presa, ¿eh? Se me cerró la presa de Toast. Se cerró la presa de Toast y no… ¿Cuántos días? Joder, pues unos cuantos, ¿eh? Tuve que ir ahí… Pero comías. Es que me he encontrado mal, ya. Comía. Bueno, dejé de comer, claro, porque al final voy a explotar. Claro. Sí, pues a lo mejor cuatro o cinco, así, ¿eh? ¿Cuatro o cinco días? Sin giñar. Sin giñar, sí. ¿Y cómo se ha solucionado? Pues fui a lo que… Pues fui a lo que… Pues fui a lo que… ¿Alguna vez os han hecho una alabativa? Claro, en vuestra época seguro que sí. Sí. Es que a mí, yo que soy más joven que vosotros, bastante más, pero me tocó de Sorlayo una alabativa, macho. ¿Ah, sí? Sí, macho, con esa mierda ahí colgando… Es que… ¿Cómo se hacían esas cosas? Y te lo metían por el… Y te lo metían por el recto. Entonces… Sí, a mí me hicieron algo. Claro, era festiva, ¿eh? Sí, pero me hicieron algo porque tal. Vamos, vaciabas. Sí, sí. Pero qué humillante, para empezar, muy humillante. Muy humillante, sí. Yo me acuerdo en la habitación de mis padres colgado en la lámpara de esas del techo que había colgado de la hora ahí. Una especie de bolsa con un líquido que no sé qué tendría. Y mi madre ahí metiéndolo por el culo, claro. Pero vamos, que el estimiento se corta rápido, ¿eh? La siguiente vez ya te callas. Dices, no, no, lo estoy cagando. No, 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 no te preocupes, que estoy bien. ¿Os da perecer de viaje a la Copa o vais contentos? A mí me gusta el básquet, pero nada, vamos en casa. Llevo un año esperando que llegue la Copa. A mí me hace mucho tiempo. La Copa no lo pasamos muy bien. Mucha ilusión. Bueno, oye, pues nada. Hasta aquí… Hemos salvado los puestos. Pero Miquel, Miquel. Que nos falta Miquel, no, si no he dicho que hayamos terminado. Digo que hasta aquí esta sección. Es que aquí pone… Apuesto Toñín. Once y media nos vamos. Si no me he dormido antes. Y es que estás a punto. Es que he venido de viaje hoy y estoy un poco jodido. Venga, Mañi, venga. No, no, pero estoy perfectamente. No, 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 no